hola amigos bueno les tengo una sorpresa ahora toca entrevistar a un grande de argentina a una persona que tal vez él no lo supo por muchos años pero influyó para que el tiro práctico en México se fuera desarrollando él a través de su canal de YouTube en ese entonces uno se tenía que apoyar mucho en ver lo que estaba pasando en Latinoamérica y bueno uno de sus canales era para mí fundamental siempre estar consultándolo y yo hice contacto con muchas personas también a través de esa inspiración Marcos Khrushchevsky, tirador, exdirector regional de IPSC y en general una persona que sabe mucho de este deporte del tiro práctico concretamente de IPSC y él ahora está entrevistando a mucha gente muy importante pero le toca ahora a él estar del otro lado Marcos, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Alberto? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes y bueno estoy dispuesto a contestar todas tus preguntas y en lo que los puede ayudar te agradezco además de todos tus conceptos y sí hace muchos años que estamos en esto así que tratamos de ayudar a la gente ahora es momento de ayudar Exactamente, ya nos toca digamos a los que estamos desde hace varios años empezar a ver por estas nuevas generaciones y tu experiencia es invaluable entonces yo generé algunas preguntas que me gustaría ir agotándolas y siéntete en la libertad de abundar en lo que tú quieras Ok, bueno, como sabrás tengo mi acordeón aquí, nosotros le llamamos acordeón a la lista de preguntas para no errar pero pues en general queremos saber por ejemplo tus inicios en este deporte, ¿cómo fue que te iniciaste? Bueno, ¿cómo me inicié en este deporte? Yo soy socio del tiro federal argentino de Buenos Aires que es el club más grande de Argentina y es uno de los más grandes de Sudamérica creo, que conozco muchos tanto en Sudamérica como en el mundo me inicié en el deporte en el año 89 que es donde, bueno, yo siempre me gustaron las armas y siempre pensaba que era tirador pero en realidad no sabía nada hasta que un día fui al, yo se los cuento como anécdota, quizás les pueda interesar me acerqué a un club de tiro, a mi club de tiro y justamente me comentaron que había un instructor que estaba dando clases de tiro y algo que se llamaba tiro práctico obviamente yo no sabía de qué se trataba y empecé a tomar clases tenía, en ese momento disparaba con una pistola era la única pistola que tenía en realidad tenía una pistola calibre 22 y una pistola calibre 45 entonces empecé a tomar clases y tomé clases casi por un año con el instructor, a mí nunca se me ocurrió ni se me cruzó por la cabeza hace más de, no sé, 33 años o 32 años competir sin embargo, el instructor después de un tiempo vio algún tipo de habilidades en mí y él me empujó que es lo mismo que yo hago como instructor yo soy instructor hace más de 20 años o 25 años lo mismo que hago con mis alumnos cuando llega el momento de competir entonces los empujo un poco a competir entonces así fue como me inicié y así fue como fui a mi primer competencia humildemente, con temor, como todos y como decía mi instructor en ese momento y hoy se lo digo a mis alumnos o cuando doy cursos o cuando doy charlas por internet yo siempre digo, la primera competencia lo único importante es terminarla finalizarla sin que te descalifiquen si pudiste terminar la competencia sin que te descalifiquen ya eso es un éxito sí, correcto, correcto y he visto casos en donde se les dice eso a los competidores pero algo sucede y desafortunadamente no llegan así efectivamente hay que tomárselo con calma oye, pero ahorita mencionabas justamente clases que tenías otras pistolas y te acercaste de la manera correcta creo yo que es con un instructor él te inició a IPSC directamente entiendo porque hay otras disciplinas incluso había por ahí otra persona que seguía yo también en Argentina pero no hacía IPSC esa fue la razón por la que por ejemplo no hiciste IDPA y te fuiste directamente a IPSC en realidad lo que empecé a aprender con este instructor y lo que aprendí es que eran los aparatos de puntería porque yo disparaba hace varios años iba tenía una cajita de 50 tiros una cajita y iba al polígono a una línea normal no sé si ustedes les llaman del mismo modo hacía mis disparos y me iba conforme incluso había incursionado en la recarga con una prensa monoestación que todavía tengo incluso se puede ver en los videos es muy vieja incluso está hecha artesanalmente y el instructor me enseñó como yo les enseño y trato de transmitir a mis alumnos y en los cursos que doy es qué son los aparatos de puntería y qué es el disparador y el correcto uso del disparador entonces me di cuenta que hasta ese momento sinceramente no sabía nada y me sorprendí de ver al aprender manejar ese disparador y aprender a mirar los aparatos de puntería hoy disparo en open pero he disparado casi toda mi carrera deportiva en estándar y en production he disparado en muchas con muchas armas por supuesto en escopeta fusil etc pero volviendo a tu pregunta original sí en ese momento en la Argentina hace uno o dos años recién se había comenzado con el tiro práctico con IPCC y por eso bueno me orienté directamente a IPCC cuando empecé con las competencias realmente las competencias me capturaron es una cosa que me encantó o sea me encantó porque el tiro práctico es al aire libre como todos sabemos y realmente no se deja disparar cuando llueve entonces fue un desafío fue un desafío muy interesante para mí y después además en ese entonces también y esto lo digo para la gente más joven que no lo sabe en ese momento no había la información que hay hoy no existía el internet no había YouTube y no había nada entonces todo lo que sabíamos era de los pocos tiradores que viajaban que eran muy pocos al menos Argentina está muy lejos de los Estados Unidos que fueron los creadores del deporte entonces nosotros tratábamos de copiar lo que veíamos quizás en algunas cintas incluso algunos VHS que se traían unos videos que va a haber jóvenes que ni siquiera deben saber lo que significa pero y así aprendimos o sea fuimos un poco autodidactas ¿no? ese fue un poco los principios ¿por qué no empecé con otros deportes? el IDPA creo al menos en Argentina no se conocía no se hace y sinceramente el tiro práctico IPCC realmente lleva o sea ocupa todo mi tiempo o sea yo me considero deportista hace muchos años y creo o trato al menos de hacer una cosa bien lo hago medianamente pero bueno trato de hacerlo de alguna manera pues se podría decir que tienes foco este mira ahora que lo mencionas me pregunto yo si si tuviste si fuiste parte de esos inicios del tiro práctico IPCC en Argentina me imagino que no se tienen todos los los utensilios los props que se tiene con los que se cuentan ahorita móviles los que dan vuelta etcétera digamos que en IPCC hay ciertos arreglos que son permitidos ciertos arreglos que no son permitidos como en USPSA y digamos el Texas Star pero algo básico que a mí me tocó ir construyendo pues bases para los blancos para los targets y pero de ahí hay muchas otras cosas que se fueron implementando por ejemplo aquí a ti ¿cómo te tocó eso? mira en los inicios por supuesto ya se había copiado bastante o sea teníamos incluso algunos móviles se disparaba se disparaba con los blancos antiguos con los blancos que se disparan en los Estados Unidos con cabeza con los blancos humanoides que después yo incluso viví el tiempo del cambio de esos blancos cuando se dejaron de utilizar cuando se le cortó la cabeza a los popper ¿te acuerdas que antes los popper popper tenían cabeza? entonces bueno el deporte que me parece con buen tino porque obviamente el inicio fue como todos sabemos como un tiro de combate pero hoy trato de explicar a través de los videos o de algunas entrevistas que me han hecho es que realmente esto es un deporte entonces me parece muy bien y muy adecuado el haber cambiado estos blancos y el haberlo modificado para que termine un poco la idea de ese tiro de combate pero si teníamos algunos móviles los blancos estaban mucho más cerca mucho muchísimo más cerca que ahora las etapas eran mucho más básicas hacíamos la famosa etapa presidente creo que se hacían todas las competencias y bueno entonces pero teníamos nuestros elementos yo recuerdo en los inicios cuando veías un blanco donde había que dispararle a la cabeza donde veías un no shoot te aterrorizabas directamente era una cuestión de miedo de terror por supuesto cuando uno es nuevo y no tiene la experiencia correcto pero fíjate que que sí esa información es muy valiosa porque hoy por hoy en IPCC todos asumimos el target que nos dan Bruselas que acá también le llamamos Amiga o algo así el punto es que sí me tocó a mí disparar IDPA y es un poquito es similar son similares las dimensiones del USPSA que sigue utilizando ese blanco con una cabecita en el IDPA se sigue usando digamos y entiendo perfectamente lo que dices esos tiros en la parte de arriba es muy reducido y pues la posibilidad de tener un miss era muy 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 grande pero justamente regresando al tema ¿has practicado alguna vez USPSA? o sea llegó de hecho lo que pasa que originalmente en realidad era USPSA originalmente era así o sea se utilizaban las reglas de los Estados Unidos era completamente igual he ido a disparar algunas veces a los Estados Unidos y sí por supuesto que disparé bajo las normas de ellos ellos de hecho cambian los blancos modifican los blancos pero sinceramente mi mentalidad está bajo las normas de la IPCC o sea a veces vemos videos hoy que tenemos posibilidad de verlos y bueno la gente salta las barreras cosa que sabemos que en IPCC o sea las líneas de carga perdón cuando hay líneas demarcadas en IPCC por supuesto eso está prohibido en Estados Unidos se hace después no hay en realidad grandes cambios ellos bueno apuntan a los blancos nosotros no no lo tenemos permitido pero sí he competido en los Estados Unidos en USPSA sinceramente me siento más atraído sobre todo en nuestros países en Latinoamérica en toda Latinoamérica nosotros disparamos IPCC lo mismo que en Europa o en bueno yo disparé cinco mundiales y obviamente uno compite y se entrena bajo las normas de IPCC exactamente es cuando cuando has hecho USPSA y has hecho IPCC si hay ciertas cosas que se pueden llegar a confundir lo que mencionabas el tomar un atajo es este en IPCC te penaliza cada tiro que des este posteriormente a menos que te regreses pues pero pero eso es algo común en en USPSA ahorita mencionaste que bueno estás con tu mentalidad en IPCC pero hay algo que te guste de USPSA o simplemente es un juego diferente para ti en realidad ellos inventaron el deporte y ellos aplican sus reglas este pero cuando tienen que hacer una competencia internacional es bajo las reglas de IPCC o sea sinceramente no me llama la atención no me parece mal o sea cada uno tiene sus reglas y yo siempre digo cuando aparecen reglas nuevas este que a uno pueden gustarle o no que a la larga te das cuenta que la IPCC lo hace con un buen criterio yo recuerdo perfectamente hace ya varios años atrás no recuerdo cuánto cuando apareció la división de production que yo decía ah pero eso es malísimo pero cómo vas a disparar con una pistola común pero eso no pero hay que disparar con una pistola preparada y a la larga es que te das cuenta que ellas tuvieron una visión y tuvieron razón porque hay muchísima más gente que se pudo acercar al tiro práctico porque puede disparar con una arma más económica y a mi criterio y si querés lo podemos hablar un poco más adelante es que van a se puede disparar con el calibre del futuro que es el calibre el único calibre que habría que disparar que es el 9 milímetros y después te puedo explicar por qué o cuál es mi punto de vista que le he hablado con varios directivos sí ahorita ahorita tocamos el tema pero fíjate que para digamos que para seguir en el hilo de todo esto mencionas que has ido a Estados Unidos a practicar USPSA pero obviamente tu juego es el IPCC en qué competencias has participado digamos has hecho mundiales yo jamás he ido a uno he ido a nacionales en Estados Unidos pero a ti ya te ha tocado un evento digamos nivel 4 o más tal vez cuéntame un poquito qué has vivido he vivido de todo seguro que mira lo más importante respecto a este deporte que me dio la posibilidad de viajar muchísimo por el mundo disparé creo que en casi en muchas en casi todas partes pero he disparado en muchas partes del mundo he disparado 5 mundiales mi primer mundial fue en el año 96 en Brasilia después disparé en Sudáfrica después disparé en Ecuador después disparé en Estados Unidos y después disparé el mundial de Francia que fue el último las competencias cuando tienes más de 30 años de tiro práctico como tengo yo te das cuenta que a la larga son todas iguales o sea disparar aquí en Buenos Aires o disparar en México o disparar en Ecuador o disparar en Francia o en Sudáfrica a la larga es igual o sea es una cuestión de los amigos que podés encontrar la complicación de las competencias de más de un día disparé muchísimas competencias nivel 4 el nivel 5 es únicamente el mundial disparé 5 competencias nivel 5 nivel 4 disparé muchísimas 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 o sea ya disparar una competencia de más de un día realmente es complicado o sea competencias de dos días de tres y de cuatro días ¿por qué? porque uno tiene que matar la concentración que es lo más difícil en este deporte lo más difícil en este deporte es mantener la cabeza fría y cometer la menor cantidad de errores posibles yo siempre digo que el que gana la competencia por supuesto que es el mejor pero además es el que menos errores comete correcto estoy de acuerdo ahora ¿en qué países disparé? y disparé no sé muchísimos ya bueno ya hablemos de continentes entonces continentes sí estuve en África estuve en Europa estuve en América por supuesto en el único lugar donde no fui a disparar fui en Asia dos veces los dos torneos que se hicieron en Asia los mundiales realmente no fui por la distancia porque era un viaje muy largo es un viaje de dos días de ida un viaje de dos días de vuelta y realmente no tenía ganas de hacerlo sinceramente he tenido oportunidad de disparar mundiales no soy un tirador de un nivel mundial o sea no soy un tirador de un nivel alto mundial uno tiene que conocer sus limitaciones yo he ganado muchos campeonatos nacionales en Argentina he ganado algunos campeonatos en el exterior pero como no soy profesional conozco muy bien mis limitaciones entonces no puedo competir primero a mi edad y además porque no puedo competir contra profesionales gente que se dedica únicamente a esto yo tengo que trabajar como la mayoría de la gente entonces tenemos que trabajar para sobrevivir y después dedicarnos al deporte eso del trabajo te quita tiempo perdón no en realidad no es que te quita tiempo o sea cuánto me puedo dedicar al deporte mira primera cosa te voy a explicar un poco cómo es mi parte personal respecto al deporte yo tengo mi club está a 40 o 50 kilómetros de mi casa con lo cual me demoro una hora para ir si voy un día de semana me demoro una hora para entrenar y una hora para volver muchas veces cuando entreno días de semana trato de coordinar un poco este entrenamiento con mi trabajo con lo cual a veces llego hace años cuando se usaba más saco y corbata en Argentina ahora ya prácticamente ya no se usa además de la situación que estamos viviendo pero me acuerdo que llegaba vestido con mi chaqueta y mi corbata y me cambiaba de ropa me ponía algo un buzo no sé como le llaman a ustedes pero algo encima me quitaba el saco me aflojaba la corbata ponía otros pantalones zapatillas disparaba me cambiaba de ropa y seguía trabajando porque yo siempre tuve la constancia de entrenar al menos una vez por semana e ir a una competencia o si no entrenar dos veces por semana o sea los sábados son para mí de competencias o entrenamiento si puedo trato de ir un día a la semana a entrenar y otro día o sea ir disparar dos veces por semana correcto si muy bien oye y por ejemplo en todos estos mundiales que mencionaste ahorita me quedé pensando en todos participaste bueno no no más bien la pregunta es así en qué categorías has participado porque seguramente has pasado por open estándar producción etcétera bueno en los mundiales que disparé disparé en las tres divisiones más importantes disparé en estándar porque esa fue mi división nací en estándar o sea nací con una pistola 45 después disparé con 40 muchísimos años después disparé en producción con Glock yo disparé por dos años cuando Glock vino a la Argentina disparé para Glock pero en ese entonces era estándar porque disparaba con 40 después disparé con una Glock 17 y fui al mundial de Ecuador con production y los dos últimos mundiales ya los disparé en open que es lo que disparó actualmente a pesar de eso bueno yo viajaba porque bueno ahora no se puede pero viajaba muy a menudo a Ecuador muy a menudo como hace 20 años que viajo a Ecuador o 15 viajo muchísimo a Ecuador y allá de hecho hoy en día mi amigo el doctor Gilbert me tiene una pistola preparada y tengo una production optic o sea ahí disparo con optic pero disparo con lo que haya o sea mismo cuando voy a dar un curso voy no tengo problemas para mí es igual sinceramente necesito un par de cargadores o de alimentadoras para adaptarme y listo y disparo pero acá en Argentina disparo en Open porque realmente ya a mi edad me parece más divertido y me parece el Formula 1 lamento no haberlo hecho antes disparo como unos 6 o 7 años en Open y realmente siempre me da para crecer de hecho ahora estoy haciendo otro tipo de entrenamiento pero bueno claro claro fíjate que por ejemplo aquí en México está creciendo esto vamos vamos bien vamos tomando buenos pasos y vamos a darle todavía un rumbo mejor porque nos lo merecemos pero hemos pasado obviamente por producción primero ya poco a poco se empezó a abrir estándar pero hoy por hoy Open nos queda como que muy lejos todavía de tener una buena pistola trabajando como debe ser en esa categoría porque tú sabes lo que implica pues para que trabaje realmente como debe ser pero a ti tú que ya has pasado por todas estas divisiones ¿qué es lo que te gusta de cada una? digamos que le estamos hablando al público mexicano que solamente conoce la mayoría y está la mayoría ok pero algo algo tiene de bonito cargar los cargadores por ejemplo a Hull o algo hay gente que piensa en 15 tiros y en Open pues no se diga son otras consideraciones ¿a ti qué te gusta de cada una de esas divisiones? mira como te decía empecé disparando con pistola 45 que ahora volvió la división es la división classic yo ya no lo haría porque ya me parece realmente antiguo pero bueno hay gente que le gusta cambiar muchas veces yo al principio imagínate que llevaba 7 cargadores 7 alimentos le dicen cargadores ustedes son alimentadoras nosotros nosotros decimos cargadores por ahí le dicen igual igual que nosotros ok entonces llevaba 7 cargadores 6 o 7 cargadores lleno el cinturón de cargadores y cambiaba mucho de cargador yo cargaba muy bien en una época lo hacía bien porque el secreto de cambiar mucho de cargador es llegar bien al puesto armado o sea no apurarse entonces el asunto es manejar sabemos que en el tiro práctico los tiempos son sumamente importantes con lo cual que tienes que llegar al puesto realmente armado y preparado no apurarte si el trayecto es corto más vale hacerlo caminando y prepararte para recargar entonces volviendo a tu pregunta original yo disparé muchos años estándar cuando terminé con la pistola 45 empecé a disparar disparé un poquito de open con pistola 10 tiros como era antes con 38 super y después directamente pasé a las pistolas estándar de alta capacidad en 45 me encantaba o sea disparé muchísimos muchísimos debo haber disparado 25 años 20 años de estándar así que tengo muchos tiros y muchísima experiencia me encantan los aparatos de puntería me encanta mirarlo o de hecho hoy puedo mañana disparar en estándar o disparar en producción porque no me cuesta nada o sea al tirador que dispara en open o que ha disparado open si le cuesta mucho adaptarse a los aparatos de puntería te digo más en mi caso particular yo siempre apunté con un solo ojo o sea cerrando un ojo de hecho como yo soy derecho generalmente en los diestros el ojo principal es el derecho en mi caso yo lo tengo invertido increíblemente mi ojo dominante es el izquierdo o sea siempre lo que me costó en open aprender a disparar con los dos ojos abiertos fue increíble increíble hoy lo hago pero si disparo con mi glock que tengo por supuesto una glock porque a veces disparo producción o para jugar o para entrenarme un poco cierro un ojo automáticamente no disparo con los dos ojos abiertos pero me encanta la categoría producción actual de los 15 tiros que he disparado sobre todo he disparado mucho en ecuador cuando voy porque no había pistola open y me prestaban una glock yo siempre digo cuando voy a algún otro país y no llevo armas entonces digo prepárenme una glock original totalmente original no quiero ni que le cambien los aparatos de puntería nada porque sabemos que la glock yo no disparo para la glock no me sponsorizan no tengo nada que ver pero todas pegan muy bien yo me siento muy cómodo porque tengo muchos años disparando con glock puedo disparar con CZ con Tanfoglio con lo que sea pero bueno con los aparatos de puntería realmente no tengo problema y me parece atractivo tener que cambiar de cargador de hecho la regla de los 15 tiros ha hecho que se igualen un poco todas las marcas de armas porque como bien sabes algunas marcas me ha tocado bueno en mi canal está la entrevista que le hice a Máximo Tanfoglio ajá la resolución la vi claro sus pistolas siempre fueron muy interesantes yo lo conozco hace muchos años y sus pistolas siempre fueron si mirás es una pistola estándar es una pistola preparada o sea no parece una pistola de caja como es el origen o el espíritu del reglamento pero bueno se puede hacer o sea todo lo que está permitido no está prohibido pero de todos modos la regla de 15 tiros hizo que todas las armas se igualen o sea no haya ninguna ventaja que alguna pistola pueda tener más de 15 tiros algunas tenían 17 algunas 18 19 al principio se podía utilizar hoy no hoy se puede utilizar solamente 15 así que me parece una buena regla y a mí cambiar de cargador no me molesta me gusta a los tiradores de open les molesta mucho porque no lo saben hacer muy bien yo no tengo problema con eso todos están cuando disparamos en open y disparamos etapas de no sé 25 disparos yo en mis cargadores tengo 28 tengo cargadores de 28 más 1 hay algunos que tienen de 30 entonces tratan de ajustarse y decir no, no voy a cambiar de cargador porque es mejor porque la velocidad siempre es preferible hacer un cambio es mucho más tranquilo y más relajado por supuesto me imagino y sí pues bueno son pistolas muy muy modificadas digamos como dices o como se dice lo que no está prohibido está permitido y open te permite eso al contrario digamos de producción que por mucho tiempo ni siquiera una estampa o cualquier pintura en el slide me parece que eso está cambiando sin embargo no dejan de ser modificaciones pequeñas las miras un poquito el sistema completo del disparador y mejorarlo si hablas de glock hay buenos gatillos que si los cambias todos pues ya los puedes utilizar en producción pero que modificaciones digamos hablando de modificaciones que modificaciones les haces por ejemplo a las otras armas mínimas y hay algunas por ejemplo más sofisticadas que aquí probablemente muchos no sepan pero yo la primera vez que vi y un amigo mío Luis Gómez me decía la primera vez que vi un cañón dorado fue de la pistola de Marcos Kushevsky y es una modificación importante nos quieres platicar un poquito de todo eso que ok mira respecto a bueno lo que pasa que si hablamos de modificaciones a pistola de producción no se puede hacer gran cosa o sea hoy como bien dijiste respecto a los caños dorados es simplemente una cuestión estética sinceramente no le aporta absolutamente nada perdonen los armeros y las fábricas pero realmente no le aporta nada nada de lo que sea estético al arma le aporta nada que te mejore como tirador eso no no va a mejorar el arma en absoluto va a mejorar el sistema de disparo y sobre todo y lo más importante es que el arma sea confiable el arma tiene que ser absolutamente confiable yo lo que le modifico a las armas a las que se pueden por ejemplo en estándar o en open es el grip yo se lo hago afinar ya hay grip que se compran directamente más finos porque cuando el grip es más fino tu grip es mejor si compras estoy hablando de STI o de infinity los grip originales son bastante gruesos entonces hay armeros que son muy buenos en argentina tenemos varios armeros por suerte y los afinan y los hacen muy cómodos he tenido pistolas como bien dijiste con caños dorados pero sinceramente no aportan no le aporta nada al tiro a todos los tiradores nos gusta tener un arma bonita y eso es verdad claro ese acabado que le ponen es el nitrurado de Tumsteno lo mandaste a hacer con ese proceso o eso sí o sea eso lo hizo el armero de todos modos en alguna de las armas que he tenido y es un niturado es un es un proceso de temperatura que incluso si ustedes ven no sé como le llaman ustedes a las mechas que se utilizan para agujerear algunas son doradas y lo que le da es dureza sí los ¿cómo se llaman? las brocas para los taladros las brocas exactamente las brocas las brocas doradas justamente que son de vidia le da un proceso de dureza con lo cual no se degastan tanto yo honestamente considero que los caños hay que dejarlos originales esa es mi propia consideración hoy después de tantos años ¿por qué? porque a veces los caños niturados que eso creo quizás me equivoco yo no soy técnico y no soy ingeniero soy solamente tirador y lo que te puedo hablar es únicamente por mi experiencia de algunos años de disparar y casi un millón de disparos que debo tener yo nunca gasté las estrías de un caño esto me lo han preguntado muchísimas veces ¿qué punta si la punta cobreada que estamos utilizando mucho si la punta pintada o si la punta blindada gasta más o menos el caño yo nunca en mis más de 30 años de tiro práctico y te aseguro que yo he disparado cientos de miles de tiros con todo tipo de punta nunca gasté estrías nunca a mí se me han roto alguna vez un caño se me ha rajado un caño pero por por fallas de material y lo que me ha pasado creo que en tres ocasiones se deformó la recámara pero eso por las pólvoras por la presión y por las pólvoras nunca nunca gasté una estría con lo cual hacer un baño determinado si el arma es más bonita pero no le aporta creo yo técnicamente en nada o sea y finalmente como dice el dicho para todos los amigos que son que nos están viendo mexicanos y que son tiradores un poco más nuevos señores lo más importante es el indio y no la flecha o sea lo importante es de aquí hacia atrás de aquí hacia adelante hay que tener una herramienta que funcione bien que esté limpia y que sea precisa todo lo demás lo pone el tirador todo lo demás o sea el equipo es sumamente importante sumamente importante pero es solo una porción de nuestro deporte correcto y hablando de de esas modificaciones o más bien de 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 las armas y lo que aportas o no tú trabajas tus armas o o bueno hay muchos armeros ahorita que dijiste en Argentina algunas cosas las haces tú y algunas otras se las das a un armero como 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 has vivido eso mira yo soy tirador no soy armero únicamente primero no tengo la o sea mi no sé si decirlo política o mi forma de ser es no tocar las armas mis armas les hago un mantenimiento de limpieza cuidado las observo las armas del tipo 1911 como la que disparo yo mi pistola la desarmo te diría una vez por mes íntegra una vez cada dos meses absolutamente y observo todas sus partes porque a veces encontramos partes rotas si las partes son cosas simples las cambio yo no hace falta que vaya al armero pero al armero te aseguro que no debo ir por lo menos como hace cuatro años no voy al armero no voy nunca al armero si hay algo que me sobrepasa y y no entiendo o no por supuesto que hay un armero y alguien especializado porque yo no soy armero o sea yo toco si puedo cambiar una pieza se me rompió un retén de corredera de slide o slide stop o no sé pero ya nunca toqué una acción no sé cómo se hace y lo haría mal lo arruinaría tengo mi acción de mi pistola open creo que tiene seis o siete años y es así como la del primer día así es como quedó yo no toqué absolutamente nada se me han roto algunas piezas las he cambiado si no puedo cambiar yo esa pieza se la mando un armero pero no yo no soy armero y no toco la sangre yo soy tirador y el problema grave y se lo digo para todos los que nos están viendo es señores jueguen al armero porque jugar al armero les aseguro que es es el camino al fracaso y eso lo conozco de muchísimos muchísimos casos de gente que tiene un alto poder adquisitivo que tiene muchas armas pero les gusta tocar sus armas toquetear como lo decimos nosotros toquetear sus armas perdón a la larga a la larga lo que ocurre es que van a la competencia y las armas les fallan y eso no puede ocurrir o sea uno puede fallar uno nosotros nos equivocamos tenemos misses hacemos mal un briefing pero no te puede fallar el equipo si empezás a jugar al armero ah quiero tener un gatillo un disparador más liviano quiero hacer esto quiero hacerlo el otro te aseguro que a la larga vas a tener problemas hay cosas que hay que dejárselas al armero y además el éxito en una competencia no es tener un gatillo más liviano ni tener un determinado tipo de mira o tener un determinado tipo de arma el éxito es el entrenamiento la concentración y la constancia correcto correcto entonces acá definitivamente no recomiendas que nos compremos el mototool o el dremel no sé cómo lo llaman allá dremel de ninguna manera el dremel es peligroso sí yo de hecho tengo dremel pero lo uso para limpiar te juro lo uso para limpiar le pongo un cepillo de bronce por ahí para limpiar alguna parte tengo una anécdota muy buena imagínate después de tantos años tengo millones millones y millones de anécdotas una vez estaba en Bolivia en lo de un gran amigo de Miguel Reznicek que fue uno de los iniciadores del tiro práctico en Bolivia y en Sudamérica de hecho él tiene un taller muy bonito y viajamos con un armero que le hizo una pistola entonces estaba ajustando su pistola súper cool era una cosa preciosa espectacular y estábamos bromeando entre nosotros y tomando un trago una cerveza no me acuerdo entonces estaba mi amigo Miguel mirando cómo trabajaba el armero aparte Miguel es ingeniero él tiene más conocimiento técnico que yo por supuesto pero no lo tengo lo tengo de experiencia nada más entonces me acuerdo que agarré un trémel y lo encendí empezó a hacer ruido entonces le agarré el arma le dije dejame que yo te voy a hacer un ajuste y se lo acercaba y te juro que se ponía el tipo se ponía blanco que decía no yo se lo hacía en broma por supuesto no se me ocurría y se le acercaba y le decía ni se me ocurre tocar una pistola con un trémel ni se me ocurre no no si correcto alguna vez hice algún apertura bueno terminar una apertura o una escopeta para hacer este recarga squad loads también para tiro práctico pero el aluminio se va muy rápido con el dremel oye bueno regresando regresando al punto entonces por ejemplo en producción ¿tiene ventaja alguien con una Shadow 2 en producción que alguien con una Glock por ejemplo? Ah esa es una pregunta difícil esa es una buena pregunta en realidad sí creo que tiene ventaja porque la Glock primero para disparar con una Glock disparar con una Glock no es fácil pero sin duda no es fácil hay que tener muchos disparos el disparador es un disparador complicado por el sistema por el safe action que tiene está siempre armado siempre tiene el mismo peso sí creo que la tiene porque una pistola Shadow una pistola SCZ o una pistola Tanfolio son pistolas más preparadas para tiro práctico las acciones se pueden preparar muchísimo mejor el primer disparo por supuesto va a ser duro va a estar en lo que tiene que estar pero el segundo se puede manejar mucho entonces sí sin duda que es una ventaja ahora lo que yo le digo a la gente siempre es todo depende de tu poder adquisitivo o sea no sé cuánto sale una Shadow 2 en México pero siempre seguramente va a ser mucho más caro que una Glock o que una pistola yo no sé si ustedes tienen pistolas nacionales o no nosotros tenemos una fábrica de armas en Argentina tenemos una buena pistola y yo le digo ok ¿cuál es? ¿qué cantidad de dinero tienes para gastar? porque no es cuestión enseguida de gastar si uno puede hacerlo está perfecto si uno quiere empezar en este deporte yo le recomiendo mira cómprate la mejor pistola que puedas empieza con una pistola un poco más básica te sugiero comprarte una Glock porque además cuando aprendas a utilizar el disparador de la Glock y gatillo te va a ser mucho más fácil disparar después con cualquier arma eso es una buena enseñanza para iniciarse para iniciarse en producción pueden empezar con cualquier arma es una cuestión de poder adquisitivo de cuánto sale y cuánto puede gastar sí correcto correcto bueno siempre es el tema polémico siempre siempre Glock contra 1911 Glock contra cualquier plataforma pero bueno dejemos eso atrás sabes que me interesa mucho la experiencia que has tenido como tirador evidentemente pero también has sido director regional de IPCC Argentina aquí bueno sin entrar en temas polémicos ser director regional realmente lleva mucho tiempo he discutido bueno has visitado México alguna vez me lo preguntaste tenía tus preguntas si tenía la contestación que me lo preguntaste yo no no Gracias.